El día de hoy acaban de salir dos nuevos avances, uno por parte de MundoBlog hace unos minutos y otro del capítulo Kuroneko por parte de la televisora Plus Plus Ucrania. Prácticamente uno es de Kuroneko nomás y este es tanto de Kuroneko y el final de temporada podemos ver. Así que por todo eso solamente haremos un pequeño, dividiremos estos dos avances por dos videos. O sea que no va a haber como tal un video solamente explicando los dos porque creo que ambos nos explican varias cosas. Así que lo dividiremos en dos partes el video, uno explicando el trailer de MundoBlog solamente y el otro hablando sobre el trailer de Ucrania. Así que empecemos con este primer video del día de hoy. A más tardar durará unos 10 minutos creo. Ok, entre mucho unos 12. Así que empecemos. Bueno, el trailer inicia mostrándonos a todos los héroes. Perdón por la mala calidad pero no lo pude descargar en otra ocasión. Lamento eso. Primera vez podemos ver de nuevo a todos los héroes. Y se puede ver que es el final de temporada porque ya vimos por los avances que podrías... Y es la misma imagen que nos reveló MundoBlog hace como un mes y medio. Bueno, un mes. No vamos a exagerar tanto. Prácticamente podemos ver a todos los héroes. Prácticamente creo que es el final de temporada. Podemos saber a Tigresa Púrpura, a Ryuko... A... Kokuro. No puedo pronunciar el nombre de Kokuro. Y a Minotauros. Podemos volver a ver primero a los héroes. A Minotauros por primera vez el diseño de Minotauros. Así que por primera vez tenemos eso. Así que tenemos a Minotauros, a Polimaus y a Vesperia. Incluso se mira a Carapacea atrás. Carapazón. Podemos ver a Coco. Prácticamente muchos han intuido que es Nathaniel pero realmente le veo más forma de Mark. Porque es un poco más alto. Pero sepa quién será realmente. No le hallo forma de nadie. No parece ni Nathaniel ni Mark. Realmente. No sé quién sea. Creo que es Mark. Aunque también podría ser Nathaniel. Al final. Se mira bien el diseño. Podemos ver a Iván con el Miraculous del Toro. Lo vuelvo a repetir porque hace un momento... Parece que al final los fans no estaban tan erróneos con su diseño. O sea, parece mucho de esos diseños que el fan no hacía. Parece que al final Tomás Astrux se inspiró en ellos. Es idéntico. Después podemos ver la escena donde entran en acción. Y podemos saber a Cat Noir. Pero después en el siguiente avance podemos ver la misma escena que Mundo Vlog nos filtró hace como... También un mes y medio. Digo, donde golpea Gabriel la estatua de la cápsula donde está Emily. Prácticamente en esta cápsula podemos ver como la golpea y la quiebra. Es la misma imagen. Entonces va a salir corriendo porque sabe que el oxígeno va a entrar y así va a pudrir el cuerpo de Emily. No quiero sonar tan grosero, pero si el cuerpo está con aire o tiene aire o no tiene la especificación, el cuerpo se puede pudrir. Si no se pudre. Si está en una temperatura ambiente normal y no se pudre, no se nunca se va a pudrir porque está en un estado normal y en algo donde hay oxígeno. Así que no se va a pudrir. Pero si golpeó y quiebras el vidrio y entra todo el oxígeno, pues sí. Vaya, qué explicación tan lógica. Después podemos ver... Este pequeño avance. No sé de qué capítulo sea. Parece que sí es un capítulo que ya vimos. A mi forma de pensar. Pero no, creo que es del capítulo Riesgo también. O de Contraataque. Creo que es de esos capítulos por todo lo que hemos visto aquí. Después podemos ver esta pequeña imagen que vimos en las otras escenas que nos mostró Ucrania. Si las recuerdan, se puede ver que es la misma imagen. Es el mismo villano que vimos por parte de Ucrania. Que podemos notar, si lo ponemos muy lentamente, que está cayendo por un portal a través. Podemos ver cómo cae por un portal al sol. Prácticamente hasta la Akuma se va a quemar. Podemos ver cómo cae. Me parece que van a usar el Miraculous del Caballo. Después de eso podemos ver a Kuroneko. Muchos han intuido. Y podemos ver también como a la Akuma. Es como un niño que fue acumatizado en Kuroneko. Y podemos ver el nuevo... O puede ser que este sea Kuroneko. El nuevo portador del Miraculous del Caballo. Muchos han intuido que Adrian va a renunciar a su Miraculous. Y como podemos ver en este avance sí. Y después, y por los avances que nos mostró Ucrania en la mañana. Donde prácticamente estaba plaga fue a la habitación de Marinette. Y encontró a Katnua y encontraron a los héroes. Katnua sin haberlo esperado. Pues se siente rechazado y tal vez renuncie al Miraculous esta vez. Oh sí. Y después de eso Ladybug vaya con él y le entregue y el traje cambia de aspecto. Por el hecho de que para que no descubra que el Skarno va. Y se va a dar cuenta que Ladybug sí lo quiere, pero lo quiere. Y que sí lo necesita, pero que... No mucho. Por eso cambió el aspecto. Pero no creo eso realmente. No creo que sea que Adrian volviera a recibir el Miraculous y cambió de aspecto. Lo más seguro es que haya renunciado al Miraculous y se lo haya entregado a Félix. O le haya dicho su identidad secreta a Félix. O que... O que lo más seguro es que Ladybug haya ido... Ir a encontrar... Haya ido con Félix y se lo haya dado. Sé que no se lleva bien con él, pero tal vez no tenga otra opción y se lo dé a él. Pero el hecho de que Adrian haya cambiado de aspecto. Y haya preferido... Lo haya aceptado otra vez porque se haya peleado con Plaga por estar molesto con Ladybug. Y después lo haya aceptado. Ahí se va a dar cuenta que Ladybug sí lo necesita. Pero tal vez también se me suena algo demasiado loco porque... Cat Noir es así porque él es así. Y no se va a sentir como un verdadero Cat Noir. Si solamente se lo dan porque lo convienen. O sea, no sé si me entiendo. O sea, si le dan el Miraculous, van a dar cuenta... Sí se va a dar cuenta que Ladybug lo quiere, pero no lo quiere como él. Es él. Si no lo va a querer como ella quiere verlo. Entonces Cat Noir se puede sentir triste por eso. Porque él solamente Ladybug lo quiere ver como ella quiere. Después de ese avance... Podemos ver, pues sí, que Adrian renuncia a su Miraculous. No sabemos si es del final de temporada o es del Curoneco. Pero tal vez sea del final de temporada. O de Curoneco. Podría ser de Curoneco por dos razones. Por una, por Modige. Por ese motivo. Que puede ser que se sienta triste y se lo dé a Félix. Y lo renuncia o vuelva a tener el Miraculous. Se lo vuelva después a dar Ladybug. Es lo más seguro. Que después se lo vuelvan a dar. Que se sienta triste. O si no, que en el capítulo Riesgo sí se confrontó a su padre. Y al final se tenga que ir. Y por eso vuelva a renunciar al Miraculous. Y por eso Laila se encuentra aquí. Abrazándolo. Prácticamente está sospechando de que él es Canoá. Hay una posibilidad de que eso oiga ocurrido. Y si eso pasa realmente. Las cosas se van a poner feas para el final de temporada. Ya hablamos sobre un video. Sobre las escenas Klimjer que podrían ocurrir. Muchos han dicho que va a haber una pelea Lady Noa. La verdad sí creo que pasa eso. Pero creo que va a pasar en el capítulo Curoneco. Creo que sí va a haber una pelea Lady Noa. Pero en el capítulo Curoneco. No sé por qué. O pues. Yo creo que también puede ocurrir esa escena. Donde Ladybug le revele su. Marinette le revele su identidad. Para que no se vaya a Edren. Eso también podría ocurrir. Este capítulo. Después de eso. Laila se va a sentir que sospecha más de Marinette y Ladybug. Eso podría ocurrir también. Después de eso. Podemos ver las escenas que ya nos mostraron. Gabriela Grés potencializando la kuma. Son las mismas escenas que nos mostraron por Ucrania. Son bastante buenas. No voy a negar eso. Después podemos ver a Ladybug tirada en un edificio. Pero vemos que se toca su pecho. Puede ser que. Al final de eso. Edren sí se va a ir ya con Laila. Y no tenga la fuerza. Sea del final de temporada. Y no tenga la fuerza suficiente. Para decirle a Edren. Que ella era Ladybug. Y por eso al momento de que Edren se vaya. Se va a sentir muy sola. Por eso es esta escena. Y vemos que se está destransformando. Si le ponemos. En el video. Podemos ver que se está destransformando. Y que se siente. Y se tira al suelo. Pues prácticamente por eso. Tal vez por ese motivo. No pudo decirle a Edren lo que sentía. Pero también. Tal vez sí pudo. Y se enteró de que él era Karnua. Y por eso se da cuenta de que hizo Madden. Pero eso ya lo vimos en Efímero. Así que. No creo que pase otra vez. Lo más seguro. Es que el final. Sea del final. Si es del final de temporada. Al final hay un peleón. Una pelea de Lady Noa. Pero si eso pasa. No tendría sentido. Por los otros avances que Ucrania nos mostró. Hace un par de. Hace unos días. Que ya analizamos en otro video. Te dejaré el enlace ahí arriba. Donde vimos que. En el capítulo contra ataque. Estaban. Como. Dicen. Llevándose bien. Pues no puede ser del capítulo contra ataque. No creo que sea del capítulo contra ataque. Porque. Creo que no habría motivos. Para que Lady Boca estuviera triste. O tal vez. Si al final. Se deseaba con Laila. O se entera de las mentiras. También de los demás. Prácticamente. Eso sería que se sintiera triste. No sé tú qué piensas. Pero creo que. Todo esto es demasiado. Para el fandom. Creo que. El día de. Creo que ha sido muy fuerte. Para todos nosotros. No sé el motivo. Por qué Lady Boca se va a sentir triste. Puede ser que sea de Kuroneko. Y Kat no había renunciado. A su Miraculous otra vez. Y al final. Esto haga que se sienta peor. Pero también demuestra. Que el beso que le dio a Kat. No en riesgo. Por los avances. También de Ucrania. O sea. Que ya sepa. Ya sepa la identidad de Adrian. Y que al final. Adrian le dijo que. No la quería. Eso sería fuerte. Realmente. Aunque también existe la puridad. De que en este momento. Félix. Si Félix es el portador. Si Félix. Es el. Es el que se está aquí. Y Adrian le entregó el Miraculous. Tal vez Félix le diga a Lady Boca. Que. Adrian está enamorado de ella. Y tal vez. Eso hace que se sienta así. Y parece que. Y si nos ponemos en cámara lenta. No está en un elevador. Está en la. Está en el baño. De Adrian. De Kat Noir. Se va a dar cuenta. O sea. Si el capítulo se llama riesgo. Creo que ahora lo estoy disimulando. Si el capítulo se llama riesgo. Y descubre la identidad de Kanua. Y en el capítulo contra ataque. Ya se están llevando bien. Ya. Como vimos los avances que también nos mostró Ucrania. La. Actriz de doblaje de Ucrania. Hace como una semana. O dos. O diez días. Podremos saber. Que prácticamente. Ya sabe la identidad de Kanua. Y eso va a hacer que se sienta culpable. De estarlo rechazando. Y al final. En contra ataque. Ya le diga que ya sabe la identidad de ella. Y al final del capítulo. Ella sí revela su identidad. Vaya. Qué imaginación la nuestra. A veces me paso de locra. Porque parece que está en el baño donde está Adrien. Sí. Es el baño de Adrien. No es otro lugar. No es un elevador. Es el baño de Adrien. No tengo pruebas. Pero tampoco dudas. De que es ese lugar. Entonces. Si se entera de la identidad de Kanua. En Kuroneko. Que es lo más seguro que pase. Entonces. Adrien. Al final de tiempo. O en el capítulo riesgo. En contra ataque. Se va a sentir muy. En contra ataque. Se va a sentir. Ya como decir. Que no puedes. No puedo. No puedes saber mi identidad. Aunque yo ya sepa la tuya. Eso tendría sentido con los avances. Que se nos mostraron. Hace unos días. Del capítulo contra ataque. Bueno. Después de haber analizado. Esta primera parte. Estos primeros avances. Después de haber visto esto. Pequeñas teorías. ¿Qué piensas? ¿Piensas que? ¿De qué pertenecen? ¿De qué piensas? ¿De qué es esta imagen? ¿De qué capítulo? ¿Es de Kuroneko o de contra ataque? O digo. ¿De riesgo o de contra ataque? ¿Tú qué piensas? Esto ya sabemos que es de riesgo. Esto creo que será de riesgo. Contra ataque también. Esto creo que también será de riesgo. ¿De cuál de Kuroneko? ¿Riesgo o contra ataque? ¿Podría ser también? Esto es de Kuroneko. Es lo más seguro. Esto también es de Kuroneko. Esto. Estoy seguro que es el final de temporada también. Esto también es el final de temporada. Estoy casi seguro de eso. Y esto no sé de quién sería. Yo digo que Marinette está llorando por eso. O porque Cat Noir al final del capítulo. Si uno pelea entre ellos. Y al final se enteró de que Edrin era Cat Noir. O se enteró de las mentiras de los demás. Y por eso está triste. Pero bueno. ¿Tú qué piensas? ¿De qué capítulo piensas que es cada imagen? Como dije. Ya te dije mi apuesta. Creo que esto es del final de temporada. Esta también es del final de temporada. Esto es de Kuroneko. Esto podría ser de cualquiera de los tres. Esto es del final de temporada. Esto es del final de temporada. Ya lo sabemos. Y esto podría ser cualquiera de los tres. Pero bueno. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que el final de temporada va a estar muy bueno? ¿O piensas que va a ser un capítulo muy feo? Yo digo que el final de temporada va a estar muy cardíaco. Bueno. Ya después analizando este primer tráiler. Y primeros avances. Espero que el video te haya gustado. Y te haya entretenido. Y te haya gustado oír mi voz. Para así entender más bien los avances. Solamente ya se hicieron 15 minutos. Casi 15 minutos de puro hablar de este tráiler. De forma rápida. La verdad. Es algo muy fuerte lo que va a pasar. Creo que al final el dolor. Y la culpa de Ladybug. Y el sentirse más sola. Va a aumentar en el final de temporada. Y la quinta aún más. Pero no sé tú qué piensas. Bueno. Te dejo. Y por favor no olvides suscribirte al canal de YouTube. Te mando un saludo. Te mando un saludo. Y te veo en el siguiente video. Te lo he財nis. Y yo lo he財ni. Y yo le he�ongn evitu.